¡Suscríbete al canal! El martes demostramos que el asfalto estaba tan debilitado que se desmoronaba solo con la fuerza de una mano. Tras un operativo sorpresa, el municipio de Comas decidió clausurar los cinco puestos de lavado de autos que afectaban esta vía. El motivo principal de la clausura de estos lavaderos es el uso de la vía pública para el lavado de carros. Ellos deben hacerlo única y exclusivamente en el interior de los locales. Sin embargo, los propietarios de estos negocios no solo recibieron una multa por ocupar el espacio público sin tener autorización. La sanción no solamente es por funcionar sin licencia, sino también por dañar la capa asfáltica. La multa asciende a una UIT, que es lo que se paga por funcionar sin licencia, y a dos UITs, que es el tema de dañar el asfalto. Algunos de los dueños de los locales aceptaron su responsabilidad por el daño de la pista, pero estaban claramente en contra de la medida de clausura. ¿A qué me dedico yo? ¿A qué me dedico a esto? Dime tú, una solución dame. Yo sé que puede ser que estoy en la vía pública, yo estoy mal. Dame una solución tú. ¿Que la den adentro? Ya, yo la hago adentro, tengo todo mi permiso. ¿Pero también aquí afuera? Claro. Eso es lo que está fiscalizando la municipalidad. Yo entiendo, yo también quiero que tú me entiendas. Todos necesitamos de todos, pero no es bien clausura y después, ¿cómo? Además de clausurar los locales, se procedió con la incautación de herramientas y materiales que impedían el tránsito peatonal y vehicular. Luego de la intervención del municipio de Comas, este es el nuevo rostro de la cuadra 93 de la avenida universitaria. Los lavaderos de carros han sido clausurados y en las próximas semanas se iniciaría con la reparación de pistas. Yo creo que en un mes ya debemos haber trabajado con mantenimiento urbano. Estamos hablando más o menos de un área dañada de media cuadra, que es lo que realmente está dañado, y que tengamos que recuperar y hacer trabajos en ese tramo. Varios vecinos del lugar saludaron la medida adoptada por las autoridades. Me acerco a felicitarlo al señor, porque por acá ya no dejaban ni transitar nada. Mis felicitaciones. ¿Te parece bien entonces que se haya cerrado? Bastantes personas hemos reclamado esto. Me parece bien que ya la municipalidad toma calza al asunto. Si quieren trabajar, que trabajen formalizadamente. De acuerdo a los representantes del municipio de Comas, estos operativos se realizarán de manera constante en otros puntos del distrito. aseguraron además que estos establecimientos no reabrirán hasta que cumplan con las normas establecidas.